Informe de auditoría de corte solicitado por el Honorable Consejo Liberante en noviembre del año 2015. 2. Autorizar al DEM a implementar las modificaciones presupuestarias por Fondo de Desarrollo Humano y Fondo para la Construcción, 1.550.000 pesos, primera lectura. 3. Rectificar el cálculo de recursos y presupuestos de gastos vigentes en 1.126.913 por obra de reparación del Hospital Municipal, primera lectura. Sin otro motivo, los saludamos a usted con nuestra mayor consideración y respeto, Carolina Cristina Cerpea, Secretaria del Honorable Consejo Liberante de la Cumbra, Isabel Germán de Lucero, Presidenta del Honorable Consejo Liberante de la Cumbra. Bien, Carolina, antes de comenzar con el primer punto del orden del día, quería aclarar, porque ustedes deben estar viendo que estamos solamente en bloque oficialista. El concejal Engel pidió, la semana pasada, tres semanas de licencia. La señora, la concejal Reina, ayer avisó que no venía porque tenía turno en el médico en Córdoba esta tarde. Y el concejal Londero avisó esta mañana que no podía venir, simplemente que no podía venir. Para iniciar una sesión, deba ver el quórum. El quórum se logra con la mitad más uno de los miembros del consejo. Somos siete concejales, la mitad más uno es cuatro. Sería cuatro y medio, pero se considera el inferior, dado que es cuatro punto cinco. Por lo tanto, con cuatro concejales hay quórum, por eso estamos aquí abriendo la sesión. Bueno, una de las cosas que quería también decir, contarles al público, que el miércoles, o sea, ayer al mediodía, fue la apertura de pliegos por la licitación para la obra del hospital. Fue al mediodía en el municipio, con la presencia de la comisión de la que habla el pliego, que dice estar formada por el intendente, por la secretaria de finanzas, por la asesora letrada, por el secretario de obras públicas, un concejal del oficialismo, un concejal de la oposición y un tribuno. Pero tampoco se presentó el bloque radical ayer, o sea que hubo, estuvieron en la comisión como veedores en cuanto a consejo y tribunos el concejal Motoya y el presidente del tribunal de cuentas, Edgardo Javier. Ahora sí podemos... Bien. Uno, informe de auditoría de corte solicitado por el Honorable Consejo Deliberante en noviembre del año 2015. A la señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Isabel Lucero, de mi mayor consideración, te voy a volar a dirigirme a usted, apuntándole a la presente informe de auditoría de corte, Municipalidad de la Cumbre, al 10 de diciembre de 2015. Sin más, saludo a usted un cordialmente, contador Rubén Ovelar, Intendente de la Municipalidad de la Cumbre. Informe de auditoría de corte, Municipalidad de la Cumbre, al 10 de diciembre de 2015. Uno, sobre el presupuesto y su ejecución. La Ordenanza 32 del año 2015 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos aprobó un total de gastos de 61.495.000 pesos. Durante el año no se realizaron rectificativas de ningún tipo. A la fecha de corte del 10 de diciembre de 2015, el presupuesto representaba el mismo monto que el aprobado por la ordenanza original. La estructura del presupuesto presenta un dificultoso nivel de análisis. No establece una clara clasificación del gasto, mezclando la clasificación en un primer nivel institucional, económico y por objeto. Esto dificulta identificar claramente el destino del gasto y realizar un análisis de gestión. Del cuadro sin fiel lo mencionaba anteriormente, e independientemente que no se puede realizar una clara clasificación del gasto debido a la falencia que representa la estructura presupuestaria. Igualmente se pueden obtener algunas conclusiones, para lo cual se realizó un análisis porcentual del presupuesto y de su ejecución. La Secretaría de Obras Públicas representa la de mayor participación relativa dentro del presupuesto. En la ejecución del presupuesto se observa la partida 940.02, denominada órdenes de pago ejercicios anteriores, la cual registra un tratamiento extra presupuestario. Esto significa que no existía crédito presupuestario originario, y posteriormente se fueron comprometiendo sin haber tenido partidas suficientes. Al tratar la deuda de ejercicios anteriores como residuos pasivos, provoca que el monto ejecutado del presupuesto sea superior al autorizado, o en otros términos que existan imputaciones sin créditos asignados. En el primer cuadro que se observa se analizan los ingresos y egresos presupuestarios, incluidos residuos pasivos. En este caso se advierte el déficit presupuestario, es decir, que los ingresos presupuestados fueron inferiores a los gastos presupuestados, incluyendo las deudas de ejercicios anteriores. Si se compara tanto lo comprometido acumulado como lo ordenado a pagar, se observa un déficit, lo que demuestra que se gastó más de lo que se recauda. Además, debido a las falencias que presenta el circuito administrativo, se verifican que existen comprobantes sin registrar a la fecha de corte, lo cual provoca que dichos resultados se modifiquen considerablemente. Existen deudas por bienes y servicios suministrados efectivamente antes del 9 del 12 del 2015, y cuya facturación fue recibida postdatada, fecha posterior al 10 de diciembre de 2015, que indican que el déficit real es superior al apuntado en el cuadro precedente. Se devengaron en el periodo 10 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015 por un total de 6.620.063,96 pesos, de cuyo total un porcentaje significativo, de acuerdo a una observación al azar, no muestrar, corresponde a la gestión anterior. Esto es posible de inferir en cuanto fue decisión de las nuevas autoridades ante la emergencia de paralizar todo tipo de compromiso que no fuera esencial en lo que restaba del ejercicio. La verificación exacta del porcentaje que corresponde a la gestión anterior, 345 días sobre el total del año fiscal. Es posible solo con un análisis factura por factura. Un trabajo engorroso que muestra las fallas en el sistema de administración financiera del municipio. Como se comprende la cifra que se acerca a los 6.620.063,96 pesos, aumenta significativamente el resultado deficitario de las dos primeras columnas, que a su vez se manifiesta en la elevada deuda flotante. Saldos pendientes de pago en la tesorería. Al cierre del ejercicio. De la deuda encontrada, el 30% corresponde a deuda comprometida de la nueva gestión. El resto está compuesto un 41% por deuda de personal. Sueldos noviembre, diciembre y salto. Si a esto consideramos los comprobantes no registrados a la fecha de corte y de estimarse, según inferencias razonables, que un 21% corresponde a la anterior gestión solo en bienes y servicios, podríamos estimar el déficit devenido de la anterior administración en 3.210.508,72 pesos. Como dichos comprobantes fueron imputados en el ejercicio de 2016, deberían considerarse como deuda del municipio del anterior gestión. Análisis de los decretos de modificación de partidas. Durante el año 2015 se realizaron los siguientes decretos de modificación de partidas. Decreto 327 del 31 de enero, decreto 610 del 2 de marzo, decreto 610 del 30 de abril, decreto 610 del 31 de mayo, decreto 928 del 30 de junio, decreto 928 del 31 de julio, decreto 1254 del 30 de septiembre, decreto 1254 del 1 de octubre, decreto 1282 del 4 de diciembre. Desde el primer análisis se observa que se utiliza el mismo número de decretos para distintos meses, no respetando que cada decreto debe tener su número individualizado correlativo, como es una norma de absoluta buena práctica en todo protocolo público. Además, según la ordenanza de presupuesto, el Departamento Ejecutivo solo puede, por el artículo 37, modificar por decreto compensatorio dentro del rubro presupuestario, dentro de cada partida, con el límite de que no se modifique el monto total del cálculo de recursos y del presupuesto general de gasto vigente. Este artículo deja librado a diversas interpretaciones, ya que la propia ordenanza no establece que se entiende por rubro y no tiene establecido un nomenclador para clarificar el concepto. Por lo tanto, se analizarán los mismos desde un concepto amplio de rubro y uno más restrictivo. Concepto amplio considerar rubro como la partida principal, es decir, el primer nivel desagregado, tanto el decreto 610 del mes de mayo como el decreto 928 del mes de junio, no respetan exigencias normativas, dado que deberían haberse realizado las modificaciones por ordenanza con intervención del Consejo de Libero. Se puede concluir que en ambos casos los decretos incumplen la ordenanza de presupuesto considerando un sentido amplio de rubro. Aún la situación es peor si el sentido se restringe a que rubro sea dentro del clasificador por objeto, es decir, dentro del personal, bienes de consumo y servicios. Concepto restrictivo considerar rubro como las partidas por objeto, es decir, el penúltimo nivel desagregado. En este caso se observa que, excepto el decreto 928 de julio, ningún otro decreto respete el artículo 37 de la ordenanza de presupuesto, ya que en alguna de las jurisdicciones compensan fuera del clasificador por objeto. De los cuadros anteriores se desprenden insalvables falencias en la formulación de los decretos de modificación de partidas, tanto en un sentido amplio de la definición de rubro como en un sentido restrictivo. Así se incumple con el artículo 37 de la ordenanza de presupuesto, con lo cual estas modificaciones debieron haber sido aprobadas por ordenanzas del Consejo de Liberación. Resumen de las observaciones. Falencias en la estructura presupuestaria que no permite utilizar el presupuesto como herramienta de gestión. Partidas presupuestarias de egresos consideradas extra presupuestarias que deberían haber sido consideradas como presupuestarias y que impiden mostrar la verdad realidad financiera de desequilibrio del presupuesto. Decretos que no respetan el marco jurídico constitucional y deberían haber sido aprobadas por ordenanza. 2. Conciliaciones bancarias y movimientos de fondo. Se analizaron las conciliaciones bancarias del año 2015 observándose partidas no conciliadas y partidas de ajustes globales. Las conciliaciones no eran realizadas comprobando movimiento por movimiento entre el libro banco y el libro extracto bancario, sino que los ajustes se realizaban según la necesidad de hacer coincidir los saldos del banco con la contabilidad. Esto provocó que las conciliaciones no sean instrumentos de control como corresponden, sino meros instrumentos de ajustes globales para hacer coincidir los saldos. Debido a esto, se realizó un análisis de los años 2013 y 2014, observándose similar inconducta fiscal. Esto provocaría que, para verificar si estas partidas no conciliadas fueron ajustadas en los periodos, se deberían rehacer las conciliaciones desde que se aplicó esta práctica de no conciliar las cuentas bancarias, sino meramente realizar ajustes. Un trabajo laborioso y ajeno a la solicitud de esta auditoría de corte. Estas falencias encontradas en las conciliaciones bancarias, donde se realizaban ajustes globales, hace imposible determinar si existe un faltante de fondos en las cuentas bancarias. La deuda del municipio asciende a 23.725.712,33 pesos. A. Proveedores. Comprobantes sin contabilizar cheques de pago diférico. El monto representa la deuda con proveedores que surge del listado al 31 de diciembre de 2015. Además, existen comprobantes sin contabilizar al 31 de diciembre de 2015, situación que se mencionó anteriormente en el apartado de ejecución del presupuesto. Si consideramos ambos conceptos al 31 de diciembre de 2015, la deuda con proveedores es de 6.981.515,46 pesos. La falencia de no contabilizar los comprobantes se debe a las fallas en el circuito administrativo. El no considerar la reserva interna como etapa del gasto y no contar con un procedimiento de autorización provoca la imposibilidad de cuantificar presupuestariamente los comprobantes no contabilizados y, por ende, que se puedan comprometer gastos sin partidas presupuestarias. De dichos comprobantes, algunos fueron encontrados en la oficina de contaduría al momento de la transferencia administrativa, mientras que otros fueron presentados por los proveedores posteriores al cambio de autoridades. Pero en ambos casos corresponden a gastos de vengados antes del 10 de diciembre de 2015. También se observa la emisión de cheques de pago de ferios sin contar con una ordenancia que apruebe su emisión. Requisito ineludible en cuanto se trata de una figura de promesa de pago que debe acumularse como deuda municipal. B. Sueldo y alinado de diciembre A la fecha de corte se encontraban los haberes, como el alinado de diciembre, impagos, razón por la cual se incluyen en el cuadro de leuca. C. Fondos permanentes Los fondos permanentes para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales tienen como marco normativo la resolución 1406-04 de la unidad de trabajo provincia-municipio en donde se constituye el fondo y permite otorgar financiamiento a los municipios y comunas de la provincia sin costo de financiación alguna. En este caso, cada comune y municipio aporta el 1% de la coparticipación a fin de poder tener derecho a percibir dicho financiamiento y formar parte del fondo. Actualmente, el municipio mantiene 605.000 pesos con la provincia y el concepto de deuda de fondo permanente todos aprobados por este caso. D. Adelanto de coparticipación El municipio recibió adelanto de coparticipación durante el 2015 el mismo asume un monto de 2.400.000 pesos en septiembre, octubre y diciembre de 2015 esta última solicitada por la nueva gestión. E. Préstamo en valor calle Tazano Diferencia que falta descontar Del préstamo que el municipio mantiene con la agencia Córdoba Financiamiento se observa que los descuentos de coparticipación que los mismos fueron irregulares. Del convenio firmado se pacta la cuota de 78.994.59 pesos iguales, mensuales y consecutivas desuduciendo que el monto total adecuado se corresponde con este monto. De los registros de coparticipación auditados surge que hasta la fecha de corte se descontaron 1.599.802.69 pesos. La primera cuota fue deducida de la coparticipación de la segunda quincena del 2014 concluyendo que a la actualidad se debería haber abonado 23 cuotas siendo el monto total que se debería haber abonado de 1.816.875.57 pesos. Esto significa que existe una diferencia que no fue descontada la cual se ajustará en los próximos periodos. Esto sucede porque cuando no alcanza el monto de coparticipación se descuenta hasta el límite de fondos suficientes. F. Nación licita. Préstamo aprobado por ordenanza 19 del año 2013 para la adquisición de un camión con un plazo de 36 meses con vencimiento durante el 2016. La ordenanza de este endeudamiento autorizó la adquisición de un chasis marca Agrale modelo 8.500. El capital fue de 301.685 pesos más IVA. Las cuotas mensuales de 10.431 pesos. La opción de compra es de 15.084 pesos. G. Ley 9.802. La ley 9.802 pretendió consolidar las deudas que los municipios mantenían con la provincia. La consolidación del 31 de mayo de 2010 el artículo 1 de la ley antes mencionada establece las deudas. Transformación de los sectores públicos provinciales creado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 678 barra 93. ¿Esperdón? ¿Sí? Este saliente del caso de la cumbre, dice, antes de cuatro fondos de aceptación específica. No, estaba leyendo la parte de arriba. Por eso. Pero bueno. Ah, porque la agencia lo... Listo, perdón. En el caso de la cumbre, la cantidad de cuotas fueron 228. Por un monto de 23.202 pesos con 0.4. Restado de pagar al 31 de diciembre del 2015. Un total de 169 cuotas. Cuatro. Fondos de aceptación específica. A. FODEMED. Existe pendiente de rendición de fondos por el monto de 682.556,07 pesos, no estando disponibles en ninguna de las cuentas bancarias. En caso que no exista rendición pendiente de representar, los fondos no utilizados deben ser reintegrados a la provincia. Esto provoca que se incorporen como deuda, ya que no hay registro de los gastos realizados para este fin, ni de la existencia de fondos en las cuentas municipales. B. FODEMED. Si no consideramos los montos del plan NACER, el importe comprometido del hospital es de 6.445.693,12 pesos. Con lo cual, el municipio aporta más que el Estado provincial en el financiamiento del buzócopio. C. Plan NACER. El municipio gastó 126.905,12 pesos del total ingresado, aunque se observa que existen partidas no conciliadas y no contabilizadas al momento del cambio administrativo. Volviendo así a demostrarse una práctica usual de no conciliar las cuentas bancarias. Posteriormente, durante el mes de enero, la Secretaría de Economía realizó las conciliaciones bancarias de la cuenta. Se observa que no presenta diferencia con los registros contables. D. Fondo Federal Solidario. Se analizaron los proyectos presentados en la provincia para la utilización del fondo destinados a realizar obras de gas. De las rendiciones analizadas de los años 2014 y 2015, se puede apreciar que faltan en los archivos municipales las correspondientes a los meses de julio a octubre del 2015. Dicha presentación se correspondía con la obligación de informar como certificación anterior en la última revisión de fondos. El siguiente cuadro resume las rendiciones analizadas. Posteriormente, se analizó un cuadro resume presentado por el municipio referido a las actas de transferencia de los metros lineales de obra transferidos a la empresa ECOGAS. Surge que se transfirieron 4.526,08 metros lineales. Es así porque además de utilizar el Fondo Federal Solidario, se utilizó el Fondo de Afectación Específica para la realización de la obra. Por lo tanto, de la diferencia de metros lineales entre lo rendido y lo transferido, se infiere que se utilizaron dichos fondos municipales. También se realizó un análisis del portal de coparticipación para verificar las sumas transferidas durante los años 2014 y 2015. En el primer año, el monto coincide con el de las rendiciones, pero en el año 2015 se observa que la rendición es por un monto menor a los saldos transferidos. Como se mencionó anteriormente, no existen archivos del cuarto certificado, julio o octubre, pero no se pudo inferir en el monto del mismo ya que se contaba con el certificado anterior y el posterior. Por lo tanto, se pudo obtener el monto rendido por diferencia, pero esto no subsana la falencia de la falta de documentación de respaldo. Con respecto a la partida especial de obra de gas, se realiza un análisis en un apartado especial, aunque es en este punto destacar que durante el ejercicio 2015 no presentó ejecución. E. Venta de lotes. La venta de lotes por el municipio en el año 2014 y 2015 asciende a 1.002.727,50 pesos. Por otra parte, se discusieron de ese fondo por parte del municipio sin autorización del Consejo Deliberante por 893.000 pesos. Los movimientos por dicho rubro deberían haberse registrado en su totalidad en la cuenta de erogaciones venta de lotes. 930.01.03.01.01.21.22 En la cuenta bancaria 53-02 del Banco Provincia de Córdoba al momento de la transferencia administrativa no se registraban los saldos acordes con los movimientos pertinentes. Los fondos de la venta de lotes tenían, según la ordenanza 16 del año 2014, un fin específico, realización de obra pública. Se observa que se utilizaron por decreto del Departamento Ejecutivo sin conocimiento y autorización del Consejo Deliberante. A. Gas. En la recaudación para futuras obras de gas se detecta que existen ingresos por 828.055,71 pesos. Y los fondos del periodo solo se destinaron a la partida 200 gas natural, gasto de funcionamiento. Pero no a la obra de ampliación que fue de 1.094.322,02 pesos. Nuevamente, no se puede verificar si existían fondos o el comportamiento de la misma en periodo anterior. Pero además es necesario remarcar que la obra de gas fue financiada también con recursos del Fondo Federal Solidario. Se concluye que en total ingresaron más fondos de los que se utilizaron según la ejecución presupuestaria. Por lo tanto, al no contar con esos fondos en la cuenta bancaria, se puede inferir que el saldo fue utilizado para rentas generales, no destinándose los mismos para el fin que fue quedado. Además, si consideramos los ingresos y se considera el costo unitario de 600 pesos por metro de obra, costo unitario que surge de las rendiciones, se deberían haber realizado 5.531,38 metros, infiriendo así que entre los metros teóricos que se deberían haber realizado y los transferidos surge un faltante de 1.005 metros. También se realizó un control entre los montos gastados por el Fondo y los impuestos a la partida gas de la ejecución presupuestaria. Si se considera el total de ingresos, 1.984.913,22 pesos, y se lo divide por el costo unitario, los metros obtenidos no coinciden con los rendidos ni los transferidos. Esto hace suponer que o existen errores en las rendiciones o que se imputaron gastos en otras partidas presupuestarias que no corresponden. Las falencias de la registración imposibilitan saber si los fondos fueron utilizados correctamente. Esto debería quedar sujeto a un análisis pormenorizado y laborioso a la vez de realizar una verificación física por un técnico especializado de las obras efectivamente realizadas. B. Bomberos Durante el año 2015 hubo ingresos de 111.878,30 pesos, partida 940.1.3.03 del presupuesto de recursos, destinados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, habiéndose registrado un ordenado a pagar por 83.043,36 pesos, pero un pagado de 32.065,92 pesos, según sale de la ejecución de la cuenta de ingresos número 940.01.03.03. Si se procede a continuación a realizar el control de la cuenta bancaria 69.04 del Banco de la Provincia de Córdoba, se observa que al 1 de enero de 2015, de 189.56, el saldo de la cuenta debería ser, en el momento de la transferencia administrativa, 80.001,94 pesos, no existiendo dichos fondos en la cuenta bancaria de Bomberos. El saldo informado, según el libro de disponibilidades, es de 272,32 pesos. Volviendo a los problemas mencionados anteriormente, al no existir conciliaciones bancarias y no llevar un registro de las cuentas de afectación específica de cada periodo, el faltante es solo la diferencia entre los registros del 2015, no pudiéndose detectar si existen faltantes de periodos anteriores. 5. Obra Calle Tazano. Del análisis de recibos e ingresos, se observa que ingresó al municipio 2.937.309 pesos, no habiendo ingresado a la totalidad del crédito autorizado en la ordenanza 26-2013, que aprueba el convenio con el Gobierno de la Provincia de Córdoba por la suma de 3.007.860 pesos, surgiendo una diferencia entre lo acreditado y lo aprobado de 70.551 pesos. Se realiza un análisis del libro Banco de la cuenta creada para tal fin, siendo la misma en el Banco de la Nación Argentina el número de cuenta 316-001-2398. En el mencionado libro se observa que existen erogaciones durante los años 2003 y 2014 por un monto de 2.937.489,77 pesos. Por lo tanto, la diferencia entre ingresos y egresos es de 180,77 pesos. Esta diferencia es más que existe en la cuenta bancaria, surge el depósito inicial de 500 pesos para realizar la apertura de la cuenta. Todos los pagos se realizaron a la empresa adjudicada de la obra Martínez Lumenes. Analizando el portal de coparticipación y el convenio firmado, se puede deducir que el monto a devolver es de 7.030.518,51 pesos, el cálculo para llegar al monto antes mencionado. 6. Quita el interés. Se presenta una investigación administrativa aprobada por la resolución 4 de 2016 del Departamento Ejecutivo denominada investigación administrativa por quita de intereses y planes de pagos de tasas municipales. En junio de 2016, se inicia investigación administrativa por la quita de intereses en tasas y contribuciones municipales, detectando que se realizaron las mismas sin ningún tipo de norma que las avalen. La quita de intereses en los años 2014 y 2015 por pagos fuera de término por sobre un total de 2.459.241,26 pesos. Se hicieron sin ningún instrumento legal ni autorización pertinente por 2.177.630,25. Del informe presentado por Asesoría Letra el día 27 de junio de 2016, se pueden detectar como puntos relevantes. A. No existen ordenanzas vigentes de planes de pago que autorice la quita de intereses. B. Los mismos eran autorizados en forma de evaluar por funcionarios de la anterior gestión, secretarios de Economía e Internet. C. Se observa del listado enviado por program que numerosos contribuyentes fueron beneficiados. D. De las entrevistas a los empleos sufrí que la quita podía variar entre un 80 a un 100% según el caso. Incluía quita a proveedores municipales. E. La asesora letrada en el informe del 27 de junio de 2016 aconseja la denuncia prevista. Bien. Conclusiones. Se resalta que el municipio tiene un presupuesto que no puede ser utilizado como herramienta de gestión debido a su estructura confusa. Durante el ejercicio financiero 2015 se editaron decretos de modificación que no respetaron el artículo 37 de la ordenanza del presupuesto. Las modificaciones debieron haberse probado mediante ordenanzas. Se observa un municipio al momento de asumir las nuevas autoridades con un alto endeudamiento en relación a sus ingresos efectivamente recaudados. La deuda total representa el 46% del total de la recaudación. Además, se presentan serios problemas en la administración de tesorería, no pudiendo determinar si existen o no faltantes debido a que no se realizaban conciliaciones bancarias. Solo se realizaban meros ajustes contables globales, con lo cual se dificulta determinar diferencias en las cuentas bancarias. Se observa faltantes de rendición de fondos provinciales, no se encuentran depositados en las cuentas bancarias, pudiéndose perjudicar la continuidad de los programas. Se evidencia diferencia entre los fondos de afectación específica y los fondos efectivamente depositados en las cuentas bancarias. Solo se pueden determinar